El Noticiero de la Universidad Nacional de Santiago de Mestero La Décima Sexta Jornada de Filosofía del NOA Planteando como eje de las disertaciones la situación actual de la materia Habrá maizas paneles temáticas y una conferencia magistral De mano de un especialista y referente de la filosofía intercultural Las Jornadas de Filosofía se van a desarrollar desde el día jueves 14 por la tarde Hasta el día sábado 16 El jueves 14 la inscripción está abierto en el Hall del Paraninfo de la UNCE A partir de las 16 horas y desde las 18 horas en adelante Bueno, tenemos la comisión de bienvenida Una mesa panel que va a estar integrada por los que son los referentes Desde siempre, digamos, nuestros profesores de filosofía del NOA Que han participado, digamos, desde las primeras Jornadas de Filosofía Esta es la edición número 16 de la Jornada de Filosofía del NOA El día viernes 15 A partir de 8 y media a 13 horas Y de 15.30 a 19 horas Se van a desarrollar en la sede de la Facultad de Humanidades Las mesas temáticas Y a las 19 horas vamos a tener una conferencia en el Paraninfo Que va a estar a cargo del doctor René Forné Bentancourt Que también, los días previos, va a participar de un curso de posgrado Organizado también por el Departamento de Filosofía y la Escuela de Innovación Educativa En conferencia de prensa Autoridades de la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnologías Anunciaron la acreditación de las carreras que ofrece dicha unidad académica Ante la Comisión Nacional de Acreditación Universitaria Además, se informó que la UNCE Será sede del Plenario de Decanos de Ingenierías de la Argentina En el mes de octubre En particular, la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnologías Ha iniciado procesos de evaluación y acreditación de sus carreras En este último semestre Hemos obtenido la acreditación de nuestras carreras de Ingeniería Estamos hablando de Ingeniería Civil Ingeniería Hidráulica Ingeniería Electromecánica Ingeniería Eléctrica Ingeniería en Agrimensura E Ingeniería Electrónica Cuatro de estas carreras han recibido una acreditación por el término de seis años Mientras que Ingeniería Electrónica Pertenece a un primer ciclo de acreditación Y ha obtenido una acreditación de tres años Los procesos de acreditación son importantes para nuestra Facultad Y dentro del marco de lo que hace a las carreras de Ingeniería en el país Han sido objeto de una evaluación minuciosa Para poder continuar su dictado En este caso la Facultad de Ciencias Exactas Ha acreditado todas sus carreras Como así también la carrera de Licenciatura en Sistemas de Información Que había entrado en un proceso de acreditación anterior Queremos también manifestar nuestro agrado Por iniciar un proceso de celebración de los 30 años de nuestra Facultad Para ello se ha previsto una serie de actos que van a iniciar A partir de ahora y hasta la finalización de este año ¡Gracias! 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 ¡Gracias!